Cuando eres delantero y sales a la cancha hay tres clases de rivales, aquellos a los que tienes de hijos, a los que a veces sí y a veces no, y contra los que no hay manera, a los que nunca les metes gol. La carrera de Lionel Messi puede resumirse en Messi es el coco de todos, nadie es el coco de Messi, sin embargo hubo unos cuantos clubes que se le resistieron milagrosamente, el Chelsea por ejemplo. El argentino tardó 13 años, 8 partidos en una maldición que llegó a su clímax en semifinales de la Champions 2012 cuando Messi falló el penal que hubiera puesto al equipo de Guardiola en una nueva final. Tuvo que irse mi carnal Petr Cech del Chelsea para que por fin al noveno partido Messi pudiera vacunar a los Blues, ocurrió en la ida de octavos de final Champions League 2018, después del partido de vuelta Messi firmó dos más. Contra el Inter de Milán, Messi jugó mucho menos veces, cuatro, y no metió nunca gol, pero el Inter no es el único que puede presumir semejante hazaña, lo mismo Laurent y el Rubin Kazan. Cuatro partidos cada uno de sobrevivir exitosamente a Lionel Messi, el caso del equipo ruso es el más excepcional, cuatro partidos en que Messi no pudo anotar y no pudo asistir. Darwin Núñez es un delantero joven cuya especialidad es fallar goles. Es un enorme centro delantero con cierta tendencia a errar en momentos claves, sobre todo ante los rivales más fuertes. El uruguayo metió 48 goles con el Benfica, ninguno de ellos en el clásico contra el Porto que disputó cinco veces. En Inglaterra, los equipos que más se le dificultan son los mejores clubes de la Premier League. Manchester City, cinco partidos y un gol. Ocurrió al minuto 94 de la semicompetitiva Community Shield. En promedio, Harry Kane le metió gol al Arsenal en tres de cada cuatro partidos disputados. Contra Liverpool, su efectividad fue de un gol cada dos partidos. Chelsea y Manchester City le costaban más, un gol cada tres partidos. Y el Manchester United de veras se le atragantaba un gol cada tres partidos y medio. Contextualizados los números del histórico goleador del Tottenham Hotspur, su bestia negra fue el Cardiff City, al que le hizo solo un gol en seis enfrentamientos, cuatro en Premier League y dos en Championship. El fútbol tiene leyes que no se explican, solo suceden, como la ley del ex. Aquellos delanteros que juegan contra sus antiguos compañeros a no tan seguro, hasta Filipe Coutinho lo comprobó. Sin embargo, Dusan Blaovic, el joven goleador serbio de la Fiorentina que abandonó de mala manera al equipo en el mercado de invierno 2022, no ha logrado convertir el gol que más desea. Ningún rival le es tan esquivo como la Fiorentina, cuyos aficionados acumulan cinco partidos contra la odiada Juventus, festejando que el traidor al que tanto odian no les ha metido gol con sus nuevos y odiados colores. Todo aficionado del Sporting Club de Portugal crece odiando a dos equipos, Benfica y Porto. Cristiano Ronaldo, el símbolo universal del equipo, ha metido cerca de 900 goles y ninguno de ellos al Benfica. Club al que enfrentó cinco veces en 2003 con el Sporting, dos veces en la Champions League 2005 con el Manchester United y otras dos en la Champions 2006 también con el United. Contra el Porto, a Cristiano no le fue mucho mejor. El máximo goleador de todos los tiempos enfrentó a los Dragoves dos veces con los colores del Sporting, cuatro veces con los del Manchester United y dos más defendiendo a la Juventus. En 2021, serie de octavos de final en la que su equipo cayó eliminado. Por cierto, en ocho partidos, Cristiano Ronaldo solo pudo hacerle un gol al Porto, pero ¡qué gol! Uno de los más recordados de su carrera. Leicester City suma varias medallas en los últimos años. La Premier League de 2016, la FA Cup de 2021 y el nunca haber sido víctima de Bukayo Saka. El extremo acaba de cumplir apenas 22 años y ya vacunó a cada equipo al que ha enfrentado en la Premier League. Solo le faltan dos. El recién descendido Leicester contra el que suma siete partidos y cero goles. Y el Burnley contra el que el del Arsenal registra cero goles en seis partidos. No sé cómo le hacen, pero el Burnley es 100% eficaz para contener a los extremos por derecha más despiadados de la Premier League. Más información más adelante. Si hablamos de los goleadores más grandes de la época, Lionel Messi le hizo 38 goles al Sevilla en 43 partidos. Es la víctima favorita de su carrera. Cristiano Ronaldo, 27 goles al Sevilla en 18 partidos. También la botana predilecta de toda su trayectoria. Robert Lewandowski evidentemente ha tenido mucho menos oportunidades de abusar del cuadro hispalense. Pero con el polaco ocurre justo lo contrario. El Sevilla es el equipo que peor se le ha dado a través de los años. Los enfrentó ocho veces. Dos con los colores del Borussia Dortmund. Tres jugando para el Bayern Múnich. Y tres con el Barcelona. Su saldo a favor, un solo gol. Edinson Cavani jugó dos partidos contra el Liverpool en la fase de grupos de la Champions League 2010. Y no pudo anotar para el Napoli. Ocho años más tarde, el uruguayo vestía los colores del Paris Saint-Germain. Y misma historia, dos partidos, cero goles. El rato que Cavani pasó por el Manchester United le alcanzó para medir fuerzas cuatro veces más contra el Liverpool. Y en ninguna de ellas pudo disparar la flecha imaginaria con la que hace homenaje a la tribu charrúa. En total, Cavani jugó ocho veces contra los Reds y nunca metió gol. Aunque venga de meterle un importante gol a su Atlético de Madrid, Joe Félix todavía no está dado de alta de su hipotermia pectoral. Su nula producción contra los equipos grandes resulta, como mínimo, curiosa. Ante el Real Madrid, cero goles en nueve partidos. Contra el Barcelona, cero goles en ocho partidos. Incluso contra equipos no necesariamente grandes, pero competitivos como los del país. Vasco le pasa lo mismo. Joe Félix ha enfrentado siete veces a la Real Sociedad, seis al Athletic Club de Bilbao y su saldo es de cero goles en esos trece juegos. Hubo dos rivales contra los que Neymar jamás pudo. Uno de ellos es el Valencia. Sí, el Valencia. Ocho partidos en su época con el Barça y cero goles. Por otro lado, el brasileño, a pesar de nunca haber jugado en la Premier League, midió fuerzas con el Manchester City una brutalidad de veces. Diez, seis con el Barça y cuatro con el Paris Saint-Germain. Neymar metió un solo gol en esta decena de partidos contra los Citizens. Ocurrió en 2016. Barcelona, tres. Manchester City, cero. Ante el portero argentino, Willy Caballero, Ney erró el penal del 4 a 0 al minuto 87, pero dos minutos después logró anotar el 4 a 0. La única vez en su carrera en que pudo castigar al Manchester City. Vamos a jugar. ¿Quién creen que sea la bestia negra de Mohamed Salah? Tres, dos, uno. Disparen. ¿Manchester City? No. El egipcio los ha vacunado once veces. Tottenham Hotspur, no, otras once. Arsenal, frío. Salah les ha metido nueve goles. ¿Franchester United? No se burlen. Doce goles. Chelsea, buen intento, pero tampoco. Siete goles ha conseguido Salah contra los Blues. El coco de Moe, aquel con el que tiene pesadillas, es agárrense del respaldo de sus sillas. El Burnley. Moe la anotó una sola vez y esta fue la primera ocasión que se enteró de su existencia. Año 2017, Liverpool 1, Burnley 1, gol de Salah. Desde entonces, suma ocho partidos sin anotarle gol a los Clarets. Para dimensionarlo, comparemos su producción contra rivales a los que Salah ha enfrentado un número similar de veces. Aston Villa, siete goles en diez partidos. Everton, lo mismo. Diez partidos, siete goles. Bournemouth, nueve goles en diez partidos. Watford, nueve goles en ocho partidos. Burnley, Burnley, nueve partidos. Rabel Falcao triunfó en el Monaco, nadie puede dudarlo. Pero, aunque salió campeón y alcanzó semifinales de la Champions League, también dejó algunas cuentas pendientes. Por ejemplo, sus actuaciones contra el Paris Saint Germain, al que en diez partidos solo pudo convertirle un gol. Y no solo eso. El delantero colombiano, más allá de sus no goles, jamás pudo vencer al PSG. Ni cerca. Diez partidos, dos empates y ocho derrotas. Su horrible saldo ante el club de la capital francés. Nueve goles al Cagliari, nueve a la Salernitana, ocho al Milan, siete a la Fiorentina, seis a la Lazio, cuatro al Napoli, cuatro a la Juventus y uno a la Roma. A Lautaro Martínez siempre se le hace chiquita la portería de la Loba. El argentino ha enfrentado once veces al cuadro capitalino y solo pudo castigarlo en una ocasión. El milagro aconteció hace un par de temporadas en el Giuseppe Meazza cuando Lautaro anotó el 3 a 0 para castigar al equipo de Jose Mourinho. Curiosamente, de esos once partidos contra la Roma, el Inter solamente perdió uno. O sea, que casi casi jugando con diez, de todas formas, se las arregla para sacar el resultado. Lautaro no es el único centro delantero alérgico a la Roma. A Álvaro Morata le pasa exactamente lo mismo. De hecho, todavía peor. Diez partidos contra los Gialorossi, cero goles. Vamos, el español ni siquiera tuvo oportunidad de fabricar la especialidad de la casa. O sea, cantar un gol posteriormente anulado por posición adelantada. La Roma nunca le dio ni agua a Morata. Un gol en doce partidos. El rival que menos se le da a Rafael Leao no es otro sino el Torino. ¡El Torino! Sí, el joven Leao en tiempo récord ya le ha anotado a todos sus rivales en la Serie A, el Torino incluido. Pero contra ningún contrincante tiene peor registro goleador. Por cosas de la vida, el portugués ha jugado doce veces contra el Toro y solamente ha sido capaz de clavarle una estocada. El adversario contra el que el madridista Rodrigo no da ni una es el equipo al que en más ocasiones ha enfrentado en su carrera. Y en esos once juegos, Rodrigo ha marcado tan solo un gol. Ocurrió hace un año. Real Madrid 3, Barça 1. Gol de Rodrigo para sellar el marcador al minuto 91. De penalti que también cuenta pero no es lo mismo. A lo largo de seis años, Ousmane Dembélé, fichaje récord del Barcelona, mostró tres caras. El Dembélé malo, el Dembélé bueno y sobre todo el Dembélé lesionado. Por esta última condición se perdió muchísimos partidos pero estuvo disponible en casi todos los clásicos. Jugó once. El Real Madrid fue el equipo al que más veces enfrentó solamente después del Sevilla. Solo que al Sevilla, Dembélé le hizo cuatro goles, los mismos que a la Real Sociedad. Pero el francés nunca hizo temblar al madridismo. Once oportunidades, cero goles. No poderle marcar al Real Madrid en once juegos es frustrante. Pero entra más o menos en lo normal. Suele ser difícil meterle gol al Madrid para la mayoría de los terrícolas. Pero no marcarle al Wolverhampton en once partidos. Eso ya es alergia. Y la sufre el goleador del Totem Hotspur, Heung-Min Son. Once partidos, cero goles contra los Wolves, que tienen en su víctima coreana una versión futbolera. De Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos y Pedrito. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Pasan los partidos y Son no aprende. Contra el Wolverhampton siempre se esconde. Hace tres meses el Arsenal le ganaba 2-1 al Manchester United. Y al minuto 101 Gabriel Jesús liquidó a los Red Devils para el 3-1 final. Parecía un gol sin la menor trascendencia. Pero no. Fue el primero del brasileño contra el Manchester United. No importa el remedio de equipo que ha sido el United en la última década. Para Gabriel Jesús siempre ha sido como enfrentar a la mejor versión de los tiempos de Sir Alex Ferguson. La maldición por fin se rompió este año, pero la estadística de Gabriel Jesús sigue siendo paupérrima. Un gol en 13 partidos contra el Manchester United. Hablando de un solo gol en 13 partidos, ni se imaginan quién es la bestia negra de Antoine Griezmann. Nunca lo adivinarían. Es más, les regalo ahora mismo mi canal de YouTube si alguien le atina. El rival que más se le ha atragantado al francés en su carrera con un solo gol en 13 partidos es... El Atlético de Madrid. ¿Cómo? Sí, como oyeron. El Atlético es su bestia negra. Ocho veces con la camiseta de la Real Sociedad y en cinco ocasiones con la del Barcelona. Su único gol contra los colchoneros fue un remate de cabeza en la primera ronda de la Supercopa de 2020 jugada en Arabia Saudita. Y con todo y su gol, el Barça de Griezmann fue eliminado por sus ex y a la vez futuros compañeros. Getafe es un trámite que tradicionalmente se le facilita más de la cuenta al Real Madrid. El presidente del equipo azulón es socio merengue y eso ayuda a que no sean por lo general partidos demasiado tensos. Pero a Vinicius el Getafe nomás no se le da. Ha jugado siete veces contra el cuadro madrileño y no le ha logrado anotar. Pero tiene un rival mucho peor. Los aficionados del Athletic de Bilbao nunca han tenido que soportar un gol del brasileño. Vinny los ha enfrentado una docena de veces y todavía no ha logrado castigarlos. Romelu Lukaku a los 30 años ha metido más goles en la selección de Bélgica que los que llevaba a su edad Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa. Estamos hablando de un goleador histórico que por otro lado nunca en su carrera consiguió un título de goleo. Pero más allá de sus actuaciones de pesadilla que siempre le perseguirán contra Croacia en el Mundial y Manchester City en la final de la Champions. Lukaku está absolutamente bloqueado cuando enfrenta a un equipo en particular. Y este es el Tottenham Hotspur. 17 partidos contra los siempre Blandeng Spurs y un miserable gol. No tengo idea qué va a pasar en el próximo Chelsea contra Manchester United porque los dos están para el arrastre. Lo que sí puedo garantizarles es que en ese partido Raheem Sterling no va a meter gol. Está más que verificada su incapacidad para marcarle a un equipo tan inútil como ha sido el Manchester United post Alex Ferguson. El primer partido del Nacional Jamaica contra el United data de 2012. Fue la última temporada del escocés al frente de los Red Devils. El joven de Liverpool no metió gol. Al año siguiente llegó David Moyes y Sterling no pudo anotarle a su equipo como tampoco al de Louis Van Gaal, ni al de Jose Mourinho, ni al de Ole Gunnar Solskjaer, ni al de Ralf Ragnik, ni al de Eric Ten Hag. Y ojo, Sterling jugó para equipos brillantes. Los dos grandes rivales del United, Liverpool, Manchester City y de un tiempo para acá en el Chelsea. Debe haber un error. ¿Cómo es posible que después de 25 partidos jugando en esos equipos contra el Manchester United, contra este Manchester United, Sterling siga sin anotar? Para colmo, contra ningún equipo Sterling ha disputado más partidos en su carrera. 25, 2 mil minutos y nada. Gracias. Gracias. Gracias.